muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traemos la continuación de ese primer vídeo en el que hablamos de las escopetas y de las pistolas bueno pues vamos a seguir viendo esas armas fps es decir armas de primera persona que encontraremos en star citizen como podéis ver he cambiado el lugar hoy lo vamos a hacer en uno de los rascacielos que encontraremos en arcot en esta 3.5 y empezamos señoras y señores damas y caballeros con las lmg las light machine gun es decir las ametralladoras ligeras que para ser ligeras son bastante las más pesadas aquí tenemos la de meko con 100 balas en su cargador 400 disparos por minuto con una distancia útil de 40 metros y evidentemente siendo el láser podemos tener esta ametralladora ligera bueno dando bastante de qué hablar ya que es una de las mejores que vamos a encontrar en juego es bastante poderosa y muy muy capaz de deshacerse de sus enemigos en un momento como podéis ver tiene cierto retroceso que bueno pasa exactamente igual con todas las armas pesadas pero no es algo que se pueda que no sea evitable aquí tenemos la animación de recarga este arma en este parche la podéis encontrar en en la estación espacial dentro de l1 de hearthstone es decir no tenéis que llegar dentro del planeta sino dentro de la estación espacial que encontraréis pasamos directamente a la siguiente lmg como podéis ver esto es un mini cañón de asalto es ni nada más y nada menos que la efe 55 de la marca gemini contiene 150 balas en su cargador y en un retroceso considerable como podéis comprobar es capaz de disparar a mil balas por minuto y su distancia segura es de 30 metros su precio 2855 ueces como podéis ver su retroceso es brutal pasamos ahora a hablar de los rifles francotirador empezamos por un rifle de energía conocido por todos de la marca claus and beckner hablamos de la arrowhead este arma es bastante común y se puede encontrar en muchas de las tiendas que encontraremos dentro de hearthstone como podéis comprobar la mayoría de sus detalles se conforman o son parecidos a la misma línea que tiene claus and beckner con otras armas láser como podéis comprobar una de sus características es que tiene un disparo cargado además de evidentemente ser un rifle francotirador de su mira parte de las animaciones que tiene este arma las podemos observar por ejemplo a hacer el disparo cargado cuando suelta el tiro para realizar vamos a intentar tomar una toma mejor de ese láser cargado como podéis ver como siempre zig trabaja mucho de los detalles sobra decir que un disparo de este arma es evidentemente letal y más aún en la cabeza como podéis comprobar no es necesario realizar ese disparo cargado totalmente siempre constantemente se pueden disparar pulsando el botón sencillamente pasamos pues al siguiente rifle francotirador que encontraremos en star citizen y es nada más y nada menos que el scalpel de casta arms es este en este caso es un rifle balístico es decir usa balas cinéticas balas reales como podéis observar su característica principal o más llamativa es que tiene un doble cañón uno arriba y otro abajo de la misma manera tiene una doble ventana de expulsión para los casquillos y bueno lo que es todo el mecanismo ya sé lo que estáis pensando no os preocupéis que la animación de los casquillos saliendo será implementada no es que no es que no la vayan a hacer está por implementar bien sigamos como dato característico curioso aunque se vea el fogonazo técnicamente este arma va equipada con un flash hider es decir va equipada con un sistema no de ocultación de ese fogonazo pero bueno y aquí tenemos la animación de recarga además de lo que es el disparo con la mirilla que por cierto me gusta más que la anterior no parece que se ha habido un pequeño bug algo que me ha gustado es que sin la mirilla disparamos con las dos balas a la vez su distancia útil es de 120 metros y sale por 3.884 ueces podríais encontrarla en área 18 pasamos a hablar de la p8 sc mark 2 es una smg es decir una submachine gun de la marca bering es balística y como dato curioso dispara balas de 10 milímetros tiene 45 balas en su cargador tiene un rango de 30 metros y dispara 800 veces por minuto su precio 2.204 es un arma muy común en este caso como podéis ver tiene una pintura de camuflaje algunas de estas armas tienen varios modelos en los que elegir y así es como dispara normalmente las smg es vienen muy bien en distancias media cortas aunque hay que andar con ojo con la munición porque como habéis podido comprobar vuela pasamos sin dilación a la siguiente smg la smg custodian de casta arms esta es láser tiene 60 balas dispara 800 balas por minuto y tiene un rango efectivo de 30 metros además podéis encontrarla directamente en por realizar por 2.634 ueces veamos cómo dispara y aquí la animación de recarga tengo que decir que esta es una de mis armas favoritas ya que me ha dado bastante buen resultado en star marine en cuanto a la diferencia entre lmg smg bueno porque vamos a coger un arma que es potencialmente más floja no en comparación con otras las ventajas normalmente de las smg son por supuesto su precio después su peso ya que moverte con estas armas implica que pesa menos y por lo tanto tienes mejor movimiento con tu personaje además de que en distancias media cortas esa velocidad de disparo muchas veces es capaz de sobreponerse por encima de otros armas como los rifles y hasta aquí lo vamos a dejar el próximo episodio vamos a hablar de los rifles de asalto y la railgun que no sé exactamente en qué apartado ponerla lo que sí voy a hacer es dejaros aquí un pequeño sneak peek de desarrollar mientras tanto yo me voy despidiendo chicos espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis dejarme cualquier comentario que pensáis que os parece suscribiros si no estáis suscritos si queréis enteraros de todas las novedades de star citizen en español y sobre todo recordar darle a la campanita para que os lleguen esas notificaciones sin más se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao chicos y